Bueno mis fanáticos, me de ellos ya tienen la ciudad de Manta Acabo de recalcarles que ellos están encendidos para que les sea así Como varios manavitas vienen a disfrutar del último día que les queda al 2019 Para esperar con éxito el 2020 ¡Ven! Vamos a ver qué se dicen por acá He encontrado un grupo sumamente grande Vamos a ver qué me di ¿Usted? 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 ¿Verdad? ¿Usted? 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 ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Disfrutando de nuestra ciudad de la fiesta? ¿Y? ¿Usted? ¿De aquí? ¿Todas son de aquí? ¿No son extranjeras? ¡Ja, ja, ja! Aquí va el de Manta Pero bueno pues de Manta yo hace tiempo vine pero yo nunca había visto un poco de cosas ¿De qué se debe? ¿Quién lo hizo? El alcalde actual ¿Quién lo hizo? 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 Yo soy el alcalde porque hace 8 meses La alcaldía es muy importante Agustín Entriago ¿Quién es que ha innovado en todo esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? El primer año que tenemos acá de Manta El primer año en la ciudad de Manta Acabo de recalcarle que el alcalde Agustín Entriago aparte de ser muy guapo de físico ¡Muy guapo! Porque es muy guapo ¡Es muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Bueno chicas, este video lo van a ver millones de personas Un saludo Voy a invitarlos a extranjeros que vengan ¡Manta es el primer puerto marítimo del Ecuador! ¡Manta es el primer puerto marítimo del Ecuador! ¡Y están las puertas abiertas para todos los que quieran visitar! ¡Manta es el primer puerto marítimo del Ecuador! ¡Muy guapo! 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 Sí señor, invito a extranjeros a venir a Manta Bueno, que discutemos este último día del primer año Unito novedoso A comienes el alcalde de Manta ¡El primer puerto marítimo del Ecuador! ¿Es el primer puerto marítimo del Ecuador? Bueno, mis hermanos, en este video lo van a ver muchas, todas las series en un feliz 2020 a todos. ¡Me celebro!